Se trata de un seminario centrado en el movimiento de derechos humanos en Argentina y básicamente estamos trabajando sobre la cuestión del familismo, el lenguaje de la familia, de la maternidad en el movimiento de madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, hermanos, demás, problematizando un poco cómo se han ido configurando esas identidades de estos organismos políticos y organismos que trabajan y luchan por los derechos humanos y bueno, ahí vamos. ¿Cuál es la respuesta que recibió de los estudiantes hasta el momento? Muy buena, muy buena, estoy muy contenta, he venido de lejos desde Bariloche, así que contenta, sí, se han generado intercambios, hay participación, debates. ¿Y por qué cree que es importante que los estudiantes participen de este tipo de espacios? Bueno, por un lado este seminario está en el marco de la Diplomatura de Derechos Humanos que la Universidad de Río Cuarto está ofreciendo de manera gratuita y me parece importante apoyar este tipo de iniciativas y además vinculadas a un tema crucial y fundamental para la sociedad argentina en relación con estos movimientos y organismos de derechos humanos.